Necesito leñador Sexy Joe ¿Estos chicos te molestan? Oh no, Missy, solo, solo estábamos bromeando ¿Puedes guardarme un secreto? Sí, eso creo Pues guárdame este ¡Oh! ¡Eyayos! Ese sí que tenía salsa secreta Ese fue el peor de todos, cielos Aquí tengo uno mucho mejor preparado para ti Este van necesita papel ¡Oye, cara de rata! ¿Sabes leer gases? Dime que seré anoche Ya basta, chicos 22 veces ya no es gracioso ¿Así estarán cuando Jesús vuelva? ¿Pedorreándose en mi cara? Yo correré ese riesgo Papi ¿Por qué están pedoreándose en ti? Y en ese momento Las cubrió el pensamiento de que su papá El papá que creían que era Superman No era ningún Superman Era un perdedor Era solo Joe Dirt Ya déjenlo en paz Dejen de pedorrearse en su cara O habrá más patadas de donde esa vino ¡Nissi! ¿Qué? Tengo una condición médica Lárgate, niña No pueden dejarme en paz ¡No les doyéndose! ¡Nissi! !